Hola, mi nombre es Henry Delgado Yupanqui, soy de Cusco, Perú. Actualmente estudio en la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Andina del Cusco. Este año realicé un intercambio estudiantil en el periodo 2019-1 en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja de Colombia. Y a continuación les mostraré un poco de mi gran experiencia que viví en este intercambio. Ay, 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 ay. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Sé, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi dente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Vendemos por la vida, es linda. ¡Quierala, quiera! Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi dente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi dente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi dente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Papayo, felicidades papo, te la comiste. Una canción con Kimani Mali. Ya yo lo tengo yo. Oh, 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 a smile at the sunrise, just take it easy and live Nothing better than cool breeze, warm feeling of the sunlight You just gotta do it every day, wake up and give your prayers And everything will be okay, everything will be okay Y ahora tengo libertad, y ahora vivo un poco más Preocupado con la verdad de mi realidad Ya yo, 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 ya yo Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo lo tengo yo Y en mi carro por una bicicleta, no pago mensualidad Me queda plata para un par de cervezas, ya no me puedo quejar El Instagram ya lo borré del sistema y pa' la playa me fui A disfrutar del sol y la arena, porque así vivo feliz Y ahora tengo mi libertad, y ahora vivo un poco más Preocupado con la verdad de mi realidad Ya yo, ya yo, ya yo 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 Ya yo lo tengo yo Ya yo, ya yo, ya yo Ya yo no tengo yo Escucha Every day above ground is a great day And never pay attention to what they say There's more to life than follows and likes And just know that I love all those who hate me Le doy gracias a Dios todos los días Por estas bendiciones y esta vida It's all about the journey, not the money You can make it, but you can't take it with you, ain't that funny Break that up, white boy Ya yo, ya yo, ya yo 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 Ya yo, lo tengo yo Ya yo, ya yo Ya yo, ya yo Ya yo, ya yo